Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, Entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Prescripción de la comida, aprenda por qué los doctores cambiando la comida para tratar el cuerpo. Por Los Ángeles, Kisla.com, el 9 de abril de 2018. Los productos farmacéuticos pueden no ser la mejor medicina para los pacientes. Algunos doctores ahora están cambiando la manera que tratan a pacientes tomándoles compras. Los médicos, tales como Dr. Daniel Nadeau, están prescribiendo la comida bastante que píldoras para fijar el cuerpo. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, casi la mitad de todos los americanos toma rutinario los medicamentos de venta con receta, y el 75% de todas las visitas del doctor implica las drogas. Para contradecir la dependencia en las drogas, Loma Linda y University School de la medicina incorporó un énfasis especial en la medicina de la forma de vida en la cual los médicos aprenden cómo prescribir la comida en vez del narcótico. De hecho, hay interés del levantamiento de doctores en la comida anual como simposio de la medicina el 11-12 de febrero. Vamos a nuestros doctores. Vivimos una forma de vida malsana, y apenas decimos, deme una píldora para eso coma y quiero ser sano coma Nadeau dijo. Usted puede ser que consiga sus números abajo de un pedazo, pero usted no va a sentir el mejor que usted podría sentir. Nadeau es parte de la tienda mensual con su programa del doc. NST. Joseph Oague Alta y Lianze. Cada mes, Nadeau vaga por los pasillos de supermercados, dando a compradores nuevas ideas de masticar encendido. La comida puede ayudar a remediar los problemas más comunes con el envejecimiento, según Nadeau. Usted puede hacer realmente tanto para su cerebro incluyendo fresco o las vallas congeladas en su dieta diaria coma él dijo. Nadeau sugiere el consumir de los elementos siguientes para mejorar su salud naturalmente. Aguacates, tenga aceite muy sano, que ayuda a bajar el colesterol. Zanahorias, contenga mucho querote neveta, que es bueno para los ojos. Arándanos, la ayuda previene demencia. Proteínas planta basadas, las habas, las semillas y las nueces pueden bajar el riesgo de enfermedad cardíaca. Las culturas que comen el número más elevado de habas en su dieta tienen la esperanza de la vida más larga como Nadeau explicaron. Parecerca para hacer compras con su doc. Y para coger un bolso de ultramarinos libre y llenado de ideas sanas. El ST. Joseph Oague Alta se está uniendo a Ralph Sifo a 4 L para un evento de estado único, libre de la comunidad donde los doctores y los nutricionistas visitarán supermercados en el condado de Orange esta caída. Comenzando el 20 de octubre y corriendo hasta principios de diciembre, la tienda con su doc. Permite a residentes en Santa Ana, Fullerton, Aguenaem, Rancho de la Colina, Irvine, la playa de Neoport y el Huntington Beach. Pregunte por cómo pueden tomar decisiones más sanas en el supermercado. Tome los paseos guiados alrededor del supermercado con nuestros doctores y nutricionistas de confianza. Muestras del intento de comidas sanas. Los expertos también ofrecerán controles de presión arterial libres y educarán a compradores sobre el vínculo entre las comidas procesadas alto sal y la tensión arterial alta. El ST. Joseph Oague Alta está confiado a mejorar la salud de comunidades enteras en el condado de Orange, donde está gordo u obeso 1 en 3 niños. La tienda con su doc. será sostenida a partir de 10 mañanas 4 de la tarde en las ubicaciones abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!